Llego a Cancún el 25 de mayo de 1989 y te voy a contar, es raro esa anécdota, porque incluso llegué en camiones, llegamos en la noche y le dije a mi esposa, quédate tantito aquí en la terminal camionera, que aún es la terminal camionera de Cancún, y le dije, déjame ir a dar un vistazo de lo que es Cancún, pues que podía dar un vistazo, simplemente una vuelta a la manzana y dije, listo, está perfecto. Al paso del tiempo me dio la oportunidad Cancún de empezar a emprender, de crecer, de crecer, de crecer, de crecer. Tuve varios tipos de negocios, hasta tiendas de conveniencia, restaurant. Los últimos que me acuerdo donde yo tuve un clima muy grande en mi vida fue, tuvimos unos restaurantes, restaurantes bar, donde el huracán de Wilma, los que lo vivieron aquí, los que ya tienen tiempo, fue un huracán fuerte, pero también al ver esa fortaleza, yo creo que el universo no te manda cosas que tú no puedes sostener. Y yo digo que el huracán nos mandó para hacernos a los cancúnenses fuertes. Y en ese momento yo perdí casi todo, lo que yo creía perder, porque hoy sé que lo más valioso es la familia, los amigos, la comunidad. De haber estado en un ámbito muy alto en mi vida. Carros últimos modelos, carros Mercedes, acá no. Wilma, por llamarlo así, me quitó casi todo. Tuve que volver a reiniciar. En ese momento, un momento donde decía, cancún está difícil, pero elegimos quedarnos. Sí, elegimos quedarnos en esta ciudad, pues en ese momento dijimos, cancún nos ha dado casi todo lo que tenemos. En esta vida, en lo material. Fueron tres años difíciles, de 2005 a 2008. En 2008 a mediados yo empecé a regresar económicamente. Volví a ser el empresario. Que ya había sido antes, volví a tener carros del año. Volví a hacer lo que era antes, solo que en mí faltaba algo. Y era algo que yo, que yo no encontraba. Porque la gente normalmente el éxito lo tabula en poder adquisitivo. La vida me dio la oportunidad de entrar a un entrenamiento, que yo lo llamo entrenamiento. Este es diferente a un curso. Empecé a ser empresario y entré al ámbito del coaching. ¿Qué ha significado el coaching para mí? Recuperar a mi familia. Recuperar la esencia. Tener esa oportunidad de tener una comunicación con mi esposa. Con mis hijos, con mis amigos. Y en ese andar, en ese andar, hoy te llevan más de ocho años dedicado a la parte del coaching. Y más allá de la parte del coaching, es el tener el contacto, la oportunidad de hacer algo diferente por un ser humano. Por una familia, por un individuo, y ese individuo que transforme la vida de su familia y de una sociedad. ¿Qué encontré en el coaching? Encontré algo, algo bien grande que quizá ni en mi vida en tanto tiempo lo había tenido en el consciente. Hoy tengo la posibilidad de qué? Apoyar al ser humano. Apoyar al otro que está a mi lado. Apoyar al ser humano.